En este video tutorial vamos a explicar con detalle cómo conseguir una animación de movimiento de forma fácil y rápida. Nos basaremos en el ejemplo del tema 2 de la pelota que bota en el suelo. Comenzaremos por dibujar la pelota. Clic en la herramienta óvalo. Y dibujamos la pelota en su posición superior, esto es, cuando está en el aire. Ahora hacemos clic sobre la herramienta selección y selecciono el objeto que quiero animar para poder convertirlo en símbolo posteriormente. De este modo nos aseguramos de que la animación funcionará correctamente. Doble clic sobre la pelota. Seleccionamos el menú modificar y pulsamos sobre convertir en símbolo. Editamos el nombre a nuestro gusto, como ya hemos visto en otras animaciones. Y finalmente aceptamos. Una vez que la pelota ya es un símbolo, creamos un fotograma nuevo en la posición 20. Clic sobre el fotograma 20. Insertamos un nuevo fotograma pulsando F6. Flash, ante este tipo de situaciones, opta por replicar el fotograma inicial con fotogramas idénticos hasta llegar al nuevo, que se convierte en un fotograma clave idéntico. En la última posición de la animación, la pelota se encuentra a la altura del suelo, por lo que llevamos la pelota hasta el mismo, pues ya estamos en el último fotograma. Hacemos clic sobre la pelota con el botón izquierdo. Y arrastramos. Ahora seleccionamos el primer fotograma de nuestro movimiento, el 1 en este caso. Y manteniendo pulsada la tecla Shift, pulsamos el último fotograma de nuestra interpolación o animación de movimiento. Se pulsa la tecla Shift para que se seleccionen todos los fotogramas situados entre ellos. Todos los fotogramas en la animación quedan seleccionados. Hacemos clic con el botón derecho sobre cualquier fotograma de nuestra selección. Y pulsamos crear interpolación de movimiento. La flecha existente en los fotogramas nos indica que todo ha ido bien. Ya podemos ver bajar la pelota hasta el suelo de modo animado y habiendo usado tan solo dos fotogramas.